¡Abran paso! ¡Se acerca mi ídolo! ¡Hoy es un día muy importante para él! ¡Hoy ha llegado a este momento en Guerra de Titanes! ¡Y por eso es conocido como el Rey del Barrio! ¡Así es como llega un gladiador estelar! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Hasta este cuadrilátero de Lucha Libre AAA! ¡Con un solo grito de guerra! ¡Así para todo el público! ¡Dale fuego, boy! ¡Aquí está el niño hamburguesa! ¡Nuestra siguiente lucha! ¡Teniendo como referee especial y en un evento especial! ¡Por eso le damos la bienvenida! ¡Hoy no solamente es internacional, sino que es elegante! ¡Es un conocedor de la lucha libre! ¡Así llega Piero el Internacional! ¡Nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Vámonos! ¡La acción al Rrrororo! ¡Y así es del principio! ¡Manzaron a la Yesca! ¡Y allá van los golpes! ¡Y también Mister Ibuana con esta doble patada! ¡Así es como estamos iniciando con esta contienda! ¡Demus se equivoca! ¡Y lo aplasta mi ídolo! Y allá va para el otro lado, se escapaba Mascarita Dorada Doble lazo al cuello para dejarlo sobre la lona Y ahí está el rodillazo por parte del demonio Ese pequeño demonio se las trae Pero recibe destroza cara Por parte de Mascarita Dorada Pues ahí está el duelo que tenemos Y han quedado sobre la lona Ahora son dos luchadores jóvenes Que han llegado a AAA como es Mr. Iguana Y látigo para verse al centro de este exábilátero Escuchen al público Aquí está Pico Elude de buena forma Y ahora la manera de levantarse Ahí está Mr. Iguana con esta agilidad Y el empujón que lo lleva hacia el otro costado Hacia la segunda, buena manera de quedar al centro Del exábilátero Y enganchando de esta manera A látigo para dejarlo ahí Oye, el látigo como que ha cambiado completamente El diseño de su equipo Sí, un diseño mucho más agresivo El que vemos en este momento en látigo Es que es Guerra de Titanes Tacleada de Mr. Iguana Va a la carga Se pirámide En vivo se maneja Oye, ahora lo... Oye, le dieron un yescazo Oye, eso me gustó Un yescazo Oye, ya se está metiendo abajo Abajo del ring Mr. Iguana Oye, la pelea ahí era con la yesca Que de pronto se desvanece Y ha quedado de esta manera ¿Y dónde está Mr. Iguana? Oye, ya le jaló la pierna al villano Ya le jaló la pierna A Demus Haciendo travesuras Mr. Iguana Oye, va a regresar por el otro lado Y cuidado con lo que puede hacer Porque va de vuelta Al exadrilátero Y ahora con la fortaleza de cuello Lo cabalga Y listo para decirle ¡Póngase verde! Con ese impacto de cara Contra la lona Como un semi-bulldozer Bien aplicado El extraño caso de Mr. Iguana Recibe la patada Y el villano tercero Y le dice No me gustas tú Ni tu mascota la yesca Pues bueno, aquí está De regreso el niño hamburguesa Y un duelo que han tenido Le quitó el campeonato De parejas mixtas En la pasada triple manía Con todas las ilegalidades Y lo que sea Pero el campeón Ahora es el villano tercero junior Y fue parte de ese Mal de amores Que tanto afectó a Big Mami Y ha visto ¡Lo miren esto! Salió rebotado Ahora la pregunta, Hugo ¿Saldrá en la esquina de Big Mami? Bueno, ella no lo quiere Ahí está Látigo recibiendo Castigo Y vamos Candado y tijereta Ahí está el doble enganche Y van hacia afuera Del encordado Tanto látigo Como el villano tercero junior Pero por la espalda Ahí está Demus Y listo para frenar Así con esos golpes Los derechazos Llegando con todo El niño hamburguesa Hacia afuera Se va Demus Ha limpiado el encordado El niño hamburguesa Y está listo para ingresar Ahora en este momento Y allá va Mascarita dorada Buena plancha Un gigante en lucha Aunque pequeño en estatura Este mini Se la extrae Mascarita dorada Buena patada Y látigo va Hacia afuera del encordado Y la respuesta ahora Es del villano tercero junior Pero aquí está la velocidad Y esta agilidad Que tiene Mascarita dorada Y va hacia afuera Del cuarilátero Es un pequeño maestro del ring Y ahora esa patada Que está teniendo Demus Y también el ingreso Con esas patadas Del villano tercero junior Ahora sí Villano tercero junior Madrugando Mascarita dorada El pequeño demonio Demus Va al ataque Pues bueno De esta manera Mira lo que quiere hacer Demus Le quiere quitar la máscara Pues Ha comenzado A tratar de quitarle Peligro Peligro Y va sobre las cuerdas Y ahí tratando de eludir Pero buena forma Esa es la movilidad Que tiene Ya lo mandaron Sobre las cuerdas Como si tuviera Velcro Se afianzó Hacia las hogas Pero ya en contra de tres Es una misión imposible La que tiene Mascarita dorada No les gustó Que los estaba superando Mascarita dorada Y los rudos Lo madrugaron Sigue ese dominio Ahora es Demus Que sabemos que ese odio Lo tiene desde hace mucho En contra de Mascarita dorada Pobrecito Mascarita dorada Lo están madrugando Las rudos Le abren el compás Una camita De Fakiri Extienden los brazos Extienden las piernas No hay defensa Mascarita dorada Y las patadas Que han llegado Escapa de buena manera El udio Y el golpe Que se llevó El villano tercero junior Las tijeretas O pinzas Torea a Demus Miren el enganche Miren esto Semitarrucel y pinza Vaya tijeras Que han dejado a Demus Sobre una de las esquinas Del exadrilátero Vaya látigo Buena patada Y allá va sobre el ring Sobre una de las esquinas Y ahora pasada En todo lo alto Que le están dando El villano tercero junior Y luego la patada Tres en línea Y ahora el que viene De skin a skin Es Mr. Iguona Bala de cañón Triple Bum 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 Utilizando la espalda Bum Super bala de cañón Brutón Brutón Explotó Sobre sus tres rivales Y el público Quiere una más Dale fuego Bum Y se puso la capucha Segunda bala de cañón Habrá una tercera De niño burguerse El público Está pidiendo otra Buscaba la tercera Demus Es el que quedó Ahí sentado Y ahora le dice La mascarita dorada Lo tienes Uno contra uno El público Quiere mascarita Patada La saluda De buena forma Y ahí está Demus Con ese golpe A la espalda Que le está dejando A mascarita dorada Y sigue con las malas Intenciones Le quiere arrancar La incógnita Miren esto Por la máscara Lo levantó Ya le quitó La máscara Oye pero el árbitro Permite esto Bueno el Piero No se quiere dar cuenta De lo que está pasando En este momento Está tapándole el rostro Qué injusticia Oye espérate Un niño Un niño se acerca Oye le está pasando Ahí Otra máscara La mascarita dorada Arriba Ha quedado Demus Oye pero esa no Esa no es la máscara De mascarita dorada Bueno es otro De los personajes Que he utilizado Pues la máscara Ya de mascarita sagrada Hace Hace cuánto tiempo Que no lo veíamos Con esa máscara Y sobre todo Uno de los niños Que vino Miren esto Esa nobleza Ese corazón De ese niño Pues ya Está cubierto ahí Con todo Y una incógnita nueva Mascarita dorada Mascarita sagrada Por afuera Oye de pala de cañón Hace tonto Segundo Así ha quedado Marcado Y está listo Desde la segunda cuerda El villano tercero Junior Wow Qué mortal Mortal invertido Que ha caído Sobre Mr. Iguana Y ahora con la sorpresa Está de regreso Mascarita dorada Con esa máscara De mascarita sagrada Consigue el giro Buenas las tijeras Esta es la velocidad Que está tomando La forma en la que está Sobre la espalda Impresionante Mascarita dorada Ese es un atleta La cuenta Dos Tres Tres Ganó Mascarita dorada